Por todo lo logrado en esta mierda soy un champion Soy un champion, soy un champion Por todo lo logrado en esta mierda soy un champion Soy un champion, soy un champion Mi destino, ando de pago con el vino Hablando con un hombre pero dentro soy un niño Chiquito, me acuerdo lo que dijo Vas a pagar cuando tú tengas tus hijos Y le pregunto preguntas a la huija Pero me asusto porque pienso en mi hija Ya la sé, siempre digo que me vale Mis pensamientos se hundieron con mi madre Ya soy padre, pórtate bien Al changarito le gustan los de cien Y estos güeyes, que dicen reyes Quieren ir a combatirle a las leyes Siempre tristes, me prometiste muchas cosas Pero te fuiste mi tristeza Y una cerveza, chapuceando, jugando con cabeza Y la culpa no era mía Ni como rapeabas, ni como escribías Tu violador era yo José, ya deja de hacer mofa ¿Qué? Porque este idiota se enoja Hice un video donde iba a retirarme Y la competencia se moja Retina roja y lengua seca Negra pesada, como la yeca Ya nada freca, ni espacios mueca Cuando mueren un graffiti con teica Nuestra mercancía siente pureza Como llegada por botes Nuestra fantasía será cumplida Triplicaremos los bloques Sé que en mi equipo solo estamos Los más motherfuckers Desde peladito yo me recuerdo Abriéndome sus lockers Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil